Música 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 Hola platinitos que no soy Masi Bienvenidos a Mankerados y estamos aquí en un nuevo UHC de 4 vs 4 una hora y media con estos 3 melonacos mas yo osea somos 4 Manu, Exi, Hippo y yo Manu si podas ser completo No espérate somos 5 Señora Rugger por favor vengase al ordenador Tio pero que la señora Rugger hoy no esta no sabes que se ha ido de vacaciones ¿Se ha ido de vacaciones? ¿A donde se ha ido? A Gran Canaria Uy 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 No no señora Rugger pero no diga nada no diga nada que no quiero que nadie oye 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 ¿Quieres dejar a mi suegra que pasa? Es que no se que es peor que la señora Rugger sea la suegra de Hippo o que diga Exi que me va a matar la señora Rugger cuando yo soy de Tenerife y Manu de Gran Canaria pero bueno Oye pero a ver si la señora Rugger es tu suegra significa que tu y Exi tras tras Si El es el pasivo tío si Yo pensaba que era al revés Yo pensaba que era al revés tío Obviamente es al revés Ese es el muerde palo A ver si hay quien lo pilla A ver Nos encontramos aquí en el UHC de 4 a sus 4 de una hora y media porque hace un par de días pues subimos el UHC de una hora un par de días si a ver Si justamente dos Fue en detallero No pero hace menos una semana incluso creo eh o fue la semana pasada Bueno Hice parguelas Hace dos semanas ya Hace dos semanas ya pero no se en que vivo mundo tío Eso no fue en 2015 eh Tío Tío Es que todo me malezal Todo me malezal tío Bueno lo que va diciendo jugamos un UHC de 4 vs 4 y conseguimos ganarlo con lo cual pasamos al siguiente nivel que era pues jugar el UHC Manu's Hipodax pero de una hora y media y en vez de grabar Manu y yo nada más pues grabaríamos los 4 ¿vale? El orden va a ser el siguiente Yo grabo el primer episodio y pues el segundo Exit el tercero y Manu el cuarto ¿Y por qué este orden? Pues porque hicimos un sorteo y salió así tal cual o sea Exacto No no pero explícalo bien que después la gente dice ¿Pero por qué Manu grabó última vez el PvP? Si grabó la última vez el PvP No 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 se hizo toda suerte ¿vale? Hicimos un sorteo y fue en plan venga puesto 1 Masi, puesto 2 Hipo, puesto 3 Esi y puesto 4 Manu Incluso yo yo pedí que no me tocara el PvP y yo dije por favor yo quiero tener el número 1 pero no me tocó el segundo pero nada ¿Hipo eres el número 1? ¡Oh! ¿Quieres ser el mejor? Hipo en mi corazón siempre serás el número 1 ¡Qué hombre! O sea ¿Puede haber PvP en el capítulo 2 por ejemplo? ¡También es verdad! Hombre a ver puede salseo salseo ¡Eh! ¡Es otro equipo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Que es medio Spiderman tío! ¿Qué pasa Spiderman? Oye que tienes que ir a salvar la ciudad Spiderman no puedes estar aquí talando árboles Mira la ciudad cae para allá Sí, sí tira para allá Pikusen Sí, sí, para allá Bueno venga ¡Hasta luego Spiderman! ¡Salva a la gente! ¿Qué esperabas? Tío que me encontré a Spiderman tío ¡No he pedido motores! ¡Espérate Spiderman! No, mejor no Jejejeje Vale, tengo dos de cuadro ya Se me lo voy a tío Bueno, a ver yo ya me he hecho las herramientas de piedra voy a tirar estas de madera por aquí voy a dejar un rastro de herramientas a ver chicos, os voy a seguir ¿vale? Y bueno, es la primera vez que vamos a hacer esto así que esperamos que esto tenga bastante apoyo ya sabéis que no va a ser un episodio sino que van a ser cuatro y van a ser subidos consecutivamente es decir, hoy jueves se subirá el primer episodio mañana viernes canal de Hipo sábado canal de Exy y la final el domingo en el canal del señor Manuel y bueno, eso sí que es verdad y si por ejemplo Exy se muere ahora ¿quién sube el tercer episodio? En verdad tendría que... Habrá que improvisar, ¿no? digo yo Hacemos otro sorteo Masi, Masi, que Exy no eres... o sea, Exy no es como tú ¿Ah no? Exy no se muere en las Rabin No, no hace Manu No, ese soy yo Ese soy yo, que se muere en las Rabin soy yo Ok, ok Yo aquí estoy tranquilito sin meterme con nadie a mi rollo y haciendo mis cosas y recibo de Exy, ¿no? Señora Roger, que no, que era su hijo Perdona, señora Roger No, no, que es a su hijo Puedo, puedo Me va a pedir una continuación de bullying hacia mí, que vamos No, Exy, que... No, pero ¿por qué lo dices? Para nada, para nada Solo porque te has metido conmigo sin venir a cuentos Oye, escúchame mi amor pasivo No pasa nada, yo te protejo Mi amor pasivo Menos mal que lo ibas a proteger, ¿sabes? Más te gustaría protegerme Madre mía O sea, aquí las discusiones que nos montamos No, si la gente luego dice en los comentarios Es que le hacéis mucho bullying a Exy que hacéis con Exy que siempre le tratáis mal ¡Es broma, es broma! Que luego la gente se vaya Que lleváis mal de todos Que en verdad solo quedáis para grabar Porque... Porque... Porque queréis los subs de Exy Das que es el fruto amo y son todos maravillosos Eso sí, en verdad Yo, aquí en plan grabando quería decirle una cosa a Exy Exy Una cosa ¿Qué? Es que... Yo ayer vi una película con Exy por la noche ¡Uff! Y... ¿Pero viste una película solo? ¿O hiciste...? ¿O hiciste un marco? ¡Bombazo informativo! ¡Bombazo informativo! Exy y las hipo quedan por las noches por Skype y se ponen a ver películas juntos mientras las comentan ¿Qué? Mientras activan la vuelta Son jodidamente retardados Tío, porque si quieren mucho son muy buenos amigos Y yo... Pues estábamos viendo la película esa Vaya asquito, tío Qué asco de película, tío Hippo diciendo Vaya asquito cuando es Hippo HD amante de caca Dios... ¡Oh! Pero... Vamos a ver... ¿Por qué me metes a mí el que tiene problemas de personalidad con los platanos y los kiwis, loco? ¡Eh! ¡Eh! Es que por cierto que es mentira lo de los kiwis, tío que los platanos tienen más potasio que los kiwis Me han mentido, tío No, eso lo dije en el TS No lo dije en ningún vídeo ¡Mentira! Pero bueno, ya lo saben ¡Ostras Pedrín! Pedazo cueva Oye, una cosa ¿Por qué a mí nunca más hay bullying? Porque te queremos mucho Porque luego te metes con mi madre Nadie me quiere O sea, me he dado cuenta de que me... No, no, pero tú ¿Qué bullying? Es que con esa carita, hijo mío pues ya es normal ¡Oh! ¡Oh! Menos mal, menos mal que recibo algo ¡Me gusta! ¡Dame más! ¡Papu, dame más! ¡Papu, dame más! ¡Papu, dame más! No, por favor, no No, pero... Ese dame no El óptico, bipo El dame, dame, dame bueno Vale ¡Gelepollas! No sé si lo estoy arreglando o no, la verdad ¿Pero qué haces, tío? Se está volviendo loco Bueno, a ver Agresivo Para jugar este UHC hemos avisado por Twitter porque ya sabéis que para que siga una partida de 4 vs 4 es muy complicado y encima en una hora y media y no spec, vamos son condiciones muy, muy especiales con lo cual, pues ya sabéis que podéis estar atentos a nuestro Twitter No sólo para... Son condiciones muy especiales como las que tú vives cada día ¡Oh! Como la paquita que le dan a tu madre ¡Chobón! Hipo ¿Qué? ¡Bambam! ¡Bambam! ¡Bambam Hipo! ¡Bambam! Chicos, yo he encontrado ya 10 de caña de azúcar estoy aquí matando polletes he conseguido un poco de iron tengo 14 tengo carbón tengo más pollo por aquí Hipo voy a matar mira, este eres tú ¡Muere! Y este también eres tú ¡Muere! Pues tú sabes que estoy farmeando manzana y que llevo 5 manzanitas Yo llevo 3 ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué sé que ese pollo eras tú y no cualquier otro pollo? Porque estaba en la caca Porque me soltó plumas Hipo, ¿no te quedas aquí para farmear todos los árboles que yo te lao, baby? Vale, sí, sí, me voy por aquí Ya se ha muerto uno, tío GG Y bueno, los episodios durarán 30 minutos 30 minutos episodios míos el de Exi, el de Hipo y el de Manu todo exactamente lo mismo Bueno, a lo mejor el PGP depende de si es más largo o más corto pero bueno, debería de durar más o menos lo mismo Hombre, si es la tuya es la más corta Ostras, pedazo de boquete, chaval Vale, me podría meter por aquí Hay agua cerca Me podría hacer un cubo e intentar bajar Se ha encontrado un boquetón de estos en plan épico Encima que hay árboles al lado ¡Ay! Por aquí otra bajada Vale, yo me he alejado muchísimo ¿Qué hacemos? ¿Nos juntamos? ¿O... ¿Cómo lo veis? A ver, ¿qué ha ido tan lejos cuando habían aquí un montón de cuevas al lado donde estábamos? Porque iba a buscar caña de azúcar y comida ¡Cuidado, Manuel! Yo pongo el tabulador por si acaso ¿Qué son amigos? Ostia, en esta cueva ya bajó alguien porque hay una mesa de crasteo ahí ¿Quién bajó para la cueva? A lo mejor son los... Es que los amarillos... ¡Eh! Es que los amarillos son dos, ¿solo? ¿Qué? Spiderman es el mismo amarillo Creo que ya hay cincontidades debajo de mí ¡Esto me huele a Mainshaft! ¡Esto me huele a Mainshaft! ¡Madre mía! ¿En serio? Aquí la gente todo crazy Vale, a ver, voy a poner a calentar esto O Spawn, eh Vale, pongo esto por aquí ¡Eh! ¡Eh! Pongo un libro de Flame 2 ¡Oh! Sí, sí, o Power... ¿Cómo era el libro aquel? ¿Power 4? ¿Era el libro de la otra vez? Power 4 Madre mía Una gracia de Mainshaft en los Stronghold, tío ¿Por qué? Que son difíciles de encontrar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, qué bueno, loco! Tipo... ¿Eso lo has buscado en Google? No, tío, estaba picando aquí el carbón y se me ha ocurrido, tío ¡Hostia, se ha sido muy buena, eh! Sí, sí, no, no Mira, te aplaudo Ya está No, eso es un aplauso Exacto, Massi No sabía hacer un chiste No, te aplaudo Ya está, te aplaudo Te he aplaudido Muy mal, no, Exi Mira, no pasa nada No me queréis No pasa nada, mira A Noxplay ha puesto te amo, Massi Y ya está, con eso es suficiente ¿Vale? Él me quiere Es mentira, es mentira Pero... La he hecho para quedar bien Porque sabe que está grabando Vamos a ponerle Yo también te quiero Guapo ¿Cómo nos cambia de tema? ¿Has visto? ¿Te das cuenta? Ahora te dice, es broma ¡No! ¡Súper cueva, chicos! Vale Yo tengo un montón de hierro, eh Más grande que el culo de Hippo Imaginaos si no creas No puede ser Y yo, pues cabeza Te voy a decir una cosa Pues ahí tiene que entrar hasta un camión, hijo Y yo, surra Y entra... Mira, te voy a decir una cosa Entra hasta el Titanic de lado, hijo ¡Ja! ¡Cerdos! ¡Exil! ¡Exil! Deja de meterte con la familia de Manu ¡Exacto! Deja de mi familia tranquila, primo Con la familia de Manu Aquí, la señora Manuel El padre Manuel ¡La señora Manuela! ¡La señora Manuela! ¡Sería la señora Manuela! ¡Uy, tío! ¡No, no! ¡La señora Manuela! ¡La señora Manuela! ¡Ojo! Eso ha sido muy triste hasta para ti, eh La señora Manuela Decías querer devolverla de una manera tan banal que... ¿Sabes? ¡La señora Manuela! Bueno, chicos Yo tengo un montón de iron He encontrado una cueva gigante Quedan 12 minutos O sea, yo voy ya con la armadura y todo Pero es que me dan ganas de explorar esto aquí debajo Porque tienes viste... O el banco, la armadura y todo Voy con toda la armadura, Linky Voy con toda la armadura, Linky Voy con toda la armadura y todo Ahí hay una araña que la acabo de ver Oye, Manu ¿Puedes contarle a la gente lo que tú estuviste diciendo el otro día del UHC aquí de TPQ? Lo de las cuevas y de los mobs Ah, sí, que... No sé si lo habéis notado todos Pero han incrementado los mods Antes apenas salían Era difícil encontrarte una araña y un esqueleto Por no decir que era misión imposible Y lo han aumentado para que Ahora la gente pueda llevar caña, arcos y tal Sin necesidad de encontrar un mainshaft Sí, de hecho ahí delante creo que ha habido una araña Lo único que... No sé si jugármela porque no tengo la armadura todavía Y me haría falta pillar eso No, porque si me da un golpe me quita muchísimo, eh No me quiero arreglar Hay alguien picando al lado mío, ¿quién es? Sí, yo, sí, yo El pollo, pollo Creo que os está siguiendo el Spiderman, eh Porque su compañero está diciendo Te matarán si sigues siguiéndole O sea, que a lo mejor Spiderman está con vosotros, eh Yo ahí lo dejo Spiderman, Spiderman A ver Ah no, que eso es el equipo A Menudo fail, chaval Bueno, voy a pillar aquí este oro Mami, la gente se está muriendo Pero no os mueráis todavía que no hay PvP Oye, a ver, es que el reto lo ganamos igual Aunque mueran todos ahora en el Nether, eh O sea, el reto ganar la partida Da igual de qué manera se haga Igualmente caen mucha gente Así que no os preocupéis Vale, venga, a ver Eh, muy importante El tema es que no muramos ninguno Porque claro, son peleas de 4 contra 4 Y pueden hacerle focos a uno Y morir aunque sea Hipo O puedo morir yo O podemos morir O eso, como tú Que el otro día estábamos grabando Que llevamos media hora de vídeo Y te caíste por un... Yo no recuerdo eso, eh No sé Masi nos acortamos, eh, Masi Yo no me acuerdo de eso No, no, no me consta Es verdad Llevamos media hora grabando, tío Y de repente se escucha ¡Nooo! Masi sale el hueco de una rabina ¡Hasta luego, papu! ¿Y te acuerdas en el directo? ¿En el directo cuando me caí una ruina? En el directo ha hecho ese run también Hombre, y yo también me acuerdo del directo de ese cuando nos quemó a todos, ¿sabes? Bueno, pero bueno Es mi directo, perdón No, era el tuyo Era el mío Ostras, un Enderman Tíos, qué susto, loco Y también me acuerdo cuando Manu fue a hacer un Watertro a un Mesa y se mató Eso fue en el mío, tío Y también me acuerdo Y también se mató, casi Sí, cuando... Es verdad que también dejó al agua Todavía que te dejaste el agua arriba y hiciste un Watertro sin agua ¿Te acuerdas de eso, Manu? ¿De tu papi? Ah Sí, me acuerdo ¿Mi papi jugó al Minecraft? En verdad tenemos una conexión de fail bastante amplia, eh Hombre, pero a ver ¿Sabes por qué tenemos esos fails? Porque jugamos Porque jugamos, tío Y porque muchos son indirectos porque nos tenemos huevos de hacer directos Y de jugar bajo la presión de poder cometer error y que lo pegue a todo el mundo Y nos suda el prepucio porque es lo único que queremos tener Y pues no me habrás quitado el hierro de los hornos, ¿verdad? No, no, te he cogido comida solamente Cinco de comida ¿Y tú por qué me coges comida? Te reviento, eh No es broma, me sobra Patito a papo Eh, Manu, aquí hay arquero, creepes Y sí, ahora voy Sí, me estaba haciendo el equipo para ir para allá, ya voy full, espérate Bueno, te voy a pillar aquí esta lavita que he visto Que es muy interesante Mmm, lavita ¡Buah! Perfecto Tengo mucha comida Tengo mucha comida Voy a farmear cositas, tío ¿Sabes qué? Si encontramos hilo para hacer arcos Tenemos ya un huevo de plumas y de todo, tío Hilo para hacer arcos Yo tengo dos plumas Sí ¿Tú tienes dos de hilo? Quiero aguantar No, no más Porque quiero ir arriba Yo tengo 20 plumas A por mi hierro que dejé cocinando Y luego voy así eso Voy a por vosotros Y es que he encontrado una super cueva Pero es que quedan 6 minutos para el pipí solo No, 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 no No me la quiero jugar tampoco demasiado Vale, esto me lo llevo No Venga, hasta luego, podemos Voy para allá, eh Está la corriente No te asomes que está la corriente Ahora venga Me tiro, me tiro Lo, 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 lo... Me lo que no puede jugar el UHS entero que si tiene que ir dice oh Julito lo sentimos yo lo he picado yo ya ¿en qué capa estáis? ¿estáis todos juntos? yo estoy yendo yo voy yendo para allá voy a picar aquí voy a pillar mi iron me hago la armadura y voy para allá esta cueva es suki 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 ostras que tengo 28 plumas me acabo de dar cuenta si encontramos arcos cuerda GG well played cuerda ¿ha hecho cuerda? no lo he dicho yo escucho arañas aquí vas a hacer arcos GG dijiste 11 entidades me marca aquí aquí tiene que haber un mensas me marca 11 entidades ahí a la izquierda un spawner de arañas cargadísimo vale tengo para hacerme toda la madura pero no me no me dio tiempo a ponerlo en el horno voy para allá pica para aquí porfa para donde si no te veo venga me piro me piro oye ¿tenemos comida suficiente para todo el UHC? yo creo que no yo tengo 30 yo tengo 10 4 8 y 10 yo tengo 18 de pollo solo es que solo me he encontrado pollo no te veo no te voy a decir meisa 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 yo tengo un detector en todos los UHCs encuentro meisa arriba y por arriba en todos eh vale cuando no sepáis a donde ir mirad al cielo y seguir a Goku Goku yo te sigo pero si vas a decirteate veré hijo mío yo estoy abajo tú yo te he dicho esta es la típica historia que cuenta desde un punto de vista y lo dice mientras tanto y salen estos tíos en la mina ahí discutiendo es si no se que no se cuanto en verdad estaría guapo que pasara eso pero bueno a ver mato aquí estos cerdetes estoy cerca ya de Manu y es si se me acaba de poner un azulito más claro ¿en qué capa estáis? ¿puedo bajar haciendo un pa' abajo? 27 hay huevos en todos lados cuidado vale voy a matar a más pollo porque me hace falta más comida pollo pollo 4 minutos pvp chicas pollo pollo polla a lo mejor está cerca el Spiderman ese es que te digo que estaba antes al lado nuestro no sé quién es ese es un nombre veo un nombre ahí es creo que es Spiderman normal las personas normales tienen nombres a ver muy bien hipo ¿somos el equipo azul? si veo un amarillo veo un amarillo aquí ese es Spiderman es Spiderman vale está debajo equipar los full iron equipar los full iron y cuidado que aquí abajo no ya no estoy yo en el Mainshash hay bastantes Spawners de araña vale estoy bajando estoy bajando estoy bajando creo que tiene que ser por ahí bolito jojo jojo vale aquí hay una mesa de crasheo aquí hay una bajada vale más bajada Dios es que soy el amo para encontrar estas cosas loco lol una pared bugueada muy bien así eres tan perfecto así eres tan maravilloso vale estoy aquí con vosotros eres tan gracioso y divertido eres tan lindo bello y atractivo cuidado Exi no joder que susto Dios que pena no se ha entrado si está bien la suya pero bueno al menos la gente que está viendo el video si si he troleado a Exi que quité cuidado que escucho muchas arañas cuidado 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 diaman por qué siempre estoy carrileando todos los UHC tío eso mismo digo yo y por qué yo también con tantas manzanas mira mira Spiderman loco mira aquí está Spiderman Spiderman ve a salvar a Mary Jane Exi dime que le haces a Spiderman loco que está sin armadura que tío matof ¿tienes grabar más? voy a por grabar ya vengo es verdad estoy escuchando arañas estoy por ahí Spiderman no me quitan los hornos vamos a ir a por grava ahora que tenemos para cerrar casos hostia arañita venenosa yo tengo miedo yo voy a ir a por grava de mienta Spiderman me da miedo tío no sé qué está cierto aquí tío lo vamos a matar Exi sí 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 espérate voy a poder ¿va desnudo? sí sí va desnudo voy a por grava para asfixiar el tío está aquí con nosotros es que es un buen superhéroe pero Spiderman es que se le te ha roto la ya lo sé ya lo sé viene a por mí viene a por mí cuidado cuidado no mierda os ha dado un pa' arriba un pa' arriba un pa' arriba tipo te ha dado no me tiene tragueteado a mí dale dale ya está la mate vale Exi vente para acá porque me acaba de quitar los corazones tío por tirarme a salva a mano rápidamente tío ¿de dónde salió esa araña tío? no sé estoy buscando rápidamente su espano pero no lo encuentro que iba a coger ese oro Exi vente corre ahí de arriba había más creo que lo había el oro vale queda un minuto y veinte eso es de él eso es de Lexi la cabeza y tenía cosas al pobrecito tío bueno en verdad en verdad lo vamos a matar así que pero bueno de las cosas para que no se sienta mal es para que no se sienta mal el pobrecito no le robéis que ahora lo vamos a matar vale tengo ocho de oro pero no he pillado manzanas ¿tenéis manzanas? es como dejarlo que se equipe que nos quite más vida ¿sabes? vale Exi atento yo soy gigante no que tengo ocho más vale tú te encargas del diamante y yo me encargo del oro vale papu pero huevón corre corre pasa pasa ¿qué haces tío? que tiene pico que quiere robarlos que quiere robar el qué los hornos no eres buena persona no le he robado y quiere vengarse oye ¿quién se ha llevado la comida? loco oye atento que quedan 30 segundos para el PvP para que matéis a ese tío bien vale vale está por aquí ¿eh? no hijo de puta está aquí está aquí ¿qué pasa? no tío una araña de los cojones está haciéndose un pa' bajo está haciéndose un pa' bajo hola señor hay que seguirle vale vale 18 17 16 le sigo yo le sigues tú ya está ahí está mira vete aquí conmigo le pegamos entre los dos ¿eh? ¿dónde fuiste? aquí abajo corre ¿está? 7 6 5 4 3 2 1 dale dale ahí está ahí está todo lo que duró el tío ¿no? oye ha hecho un buen PvP ¿eh? sí sí menos mal quién nos ha dado tío hemos pillado la manzana ¿no es si? sí la tengo la tengo yo vale tengo semilla de sandía ¿eh? ahora venga vámonos pobrecito tío un saludo al señor Spiderman o sea tú ¿quién me iba a decir que Spiderman nos iba a acompañar hasta el final del PvE? yo no iba a decir que Spiderman el superhéroe nos iba a dar una manzana de oro bueno para Ipo mira es un héroe salvando a un héroe sin valor lo que te ha dicho Ipo yo lo reventaba y yo más si tú alguna vez has tenido una puñal en el pecho porque un día esto lo va a tener ¿me parte el pecho? no no te lo voy a rajar que es otra cosa joder madre mía Ipo rajador de pecho ya no es amante de pollo Ipo amante de pecho amante de pecho jajajaja Ipo amante de pecho ¿vos esto de qué örréis parguela? eso se puede interpretar muy mal ¿eh? yo ahí lo dejo mira que codo de viento va de primo que te parto el pecho ¿ves? EZ vete conmigo corre EZ vámonos a ver voy a hacerme aquí unas antorquilas ponemos por ahí que no le dijeron GG maa diamante laa pero si se lo dijimos en el comentario eso eso otra padrín espérate que aquí hay la pilazuli ah no no what Oye chicos, más diamante y un spawner de araña Oye chicos, un montón de orito Cuidado Exi Vale, guay Nosotros hemos pillado más oro todavía Es que estoy escuchando araña por ahí Tengo 12 diamantes Venga, hasta luego Vale, aquí debajo no hay nada Aquí debajo Vale, Exi, tenemos que bajar por aquí Te voy a hacer una bajada a los Pussy Porque no me la juego Pussy Tengo un ojo de araña también Por si queréis guarrear Yo también tengo Vale, vale, guay Vale Ostras Pedrín, aquí te cae araña Vale, más la piscina azul y nice Vale, muy buena chicos Exi, tú tienes una más sana, ¿no? Si, la tengo yo ¿La quieres? No, es para darse la hipo Vale, por aquí Voy a pillar el hilo Manu, ¿cuánto hilo tienes? 24 Vale, tienes hilo Suculento para todos Yo también quiero hilo suculento, papi Yo sé, no hay nada Si, hay que pillar mucho, mucho, mucho hilo Yo tengo 5 5 y 8 cocinados Yo 20 En la piscina azul Y tengo un stack también ¿Qué te pasa, Masi? Por aquí es donde están las arañas, creo, Exi Eh, aquí tengo para hacer portal al infierno, ¿eh? Eh, sí Pasa tú primero Hello No, al otro lado, al otro lado Pico de diamante, ¿no? Sí, hácelo Vale, creo que estaba justamente ahí, pero las tapé Vale, vale ¿Tú, Manu, tú tienes cuero? Eh, lo tenía Masi Hostia, ¿y la caña de azúcar? Yo cuero, caña de azúcar sí tengo Yo tengo 2 de caña de azúcar Yo tengo caña de azúcar Masi, tú antes te dijiste Yo tengo 4 de cuero, 5 de cuero Al empezar el vídeo lo dijiste No, dije caña de azúcar Cuero, capullo Me acuerdo perfectamente Que mi cabeza dijo Ah, vale, Masi tiene cuero Y ya está Más si me da esto Joder, más cuero, tío No tengo cuero, ¿eh? Pero lo dijiste, es capullo Pues será que lo dije, pero no tengo Pero es que cabeza, Manu, si tú no tienes Que mi cabeza dijo Bueno, Masi dijo que tiene y ya está ¿Nadie tiene cuero, entonces? Sí, yo sí Yo tengo Ah, vale, vale Yo tengo 2 Bueno Ah, vale, perfecto Uh, qué susto Y po, salvando el culo desde el año 2016 Yo, no, creo, Manu, que el que te has confundido El que dijo al principio Yo tengo cuero Fui yo, ¿eh? Sí, es que yo nunca dije Yo tengo cuero Ah, vale, vale Yo sé que alguien Pensé que había sido más Y dijo Yo tengo no sé cuánto de cuero 5 de cuero o algo así Ah, vale, ya está Yo no os pongo nada, ¿eh, chicos? Y la mente se relajó Yo estoy aquí picando en capa 11 A ver si encuentro más Diamond Estoy cocinando todo, tío Diamond, Diamond Vale, yo tengo más oro, ¿eh? Dios, cuánto oro Una de 8 Vale, ahí está Nicey, nice, tío Me diría Manu Vamos a quitar esto por ahí Estoy escuchando un lava lake Y si no, le diría a Manu ¿Cómo sería? Pues sería nice, nice Nice, nice Nice, nice Vale, eh Vale, un lava lake ¿Dónde estás, Maxi? Encima, digo, debajo ¿Ha dado la ganza el servidor? No Es si que tú estás más Encima o debajo Oye, ¿y ese tonteo con mi chico? ¡Diamante! ¡Ole! Ya está, nos olvidamos de lo que hemos dicho ¡Diamante, diamante! Uno Dos Tres ¡No! Se me rompa el pico Bueno, tengo otro Dios, qué corajidad que se te rompa el pico Cogiendo diamante En plan de ¿Really, nigga? ¿Really? ¿Really, my nigga? Vale, Max la vale Pobre diamante A ver si encuentro algo, tío Solo estoy aquí quitando lava todo el rato ¡Eh! Deja de hitear, por favor Todos Ya está Vale, Maxi, Maxi Vente para acá Mira, mira, mira Mira a mí Espera, espera No, ese, sí Vale, este es hipo Vale, voy para allá Vente para acá Vente para acá Aquí tengo zona perfecta Vale, Max la vale A ver si encuentro diamantitos por aquí, tío Y hace hilo, eh Recordarlo Sí, yo tengo Eh... Cinco de hilo solo Vale, uno Lo han maneado Madden Congo Baneado por Fly Pero no es de la partida Es del servidor, eh Ya, ya Madden Congo Se llama el tío, ¿sabes? Es más hilo A ver, espérate Que aquí la habita Vale, tío Estás por los pasajeros ¡Eh! Más hilo Mira, yo lo estoy chisteando Mira, mira, es que vente para acá Porque este lugar es perfecto Para empezar a hacer la base A ver... Estás... Eh, sí, pero estás en el mineshaft, ¿no? Sí, mira, mira Aquí te veo Te voy a picar Espérate, porque estoy Quitando el hilo Para que me hable Espérate, que hay más hilo Más hilo Más hilo, mi chico Yo tengo 33 de hilo Yo creo que no hace falta Que cojamos más Estaban en capa 5 ceros ya Vale, entra por aquí Venga En la última capa En la que se pueden encontrar ¿Ves? Follow Ostras Esto que había aquí ¿Un spawner? ¿Lo habéis picado? Yo sí, lo he picado Lo he picado Mira, aquí más A ver, ¿dónde está? Era el spawner de arañas, ¿no? Ese lo he picado yo ¡Ostras! No, había dos Había dos Había dos Había dos ¿Y esta va a venir? Dime Venme a buscar ¿Por dónde fue? Ah, pero tú dices Dentro del mineshaft, ¿no? Sí, sí Dentro del mineshaft Ah, no, no Yo digo que encontré Un spawner de arañas normales Arañas de cueva Dios mío Y esta... No, aquí no están las antorchas Error, error Escucharme ¿Empiezo a crear portal? Sí Vale, en tres minutos En tres minutos se acaba el... ¿Por qué no nos encantamos primero? Sí, ya, pero digo Para que ya vayamos adelantado Ah, ya, pero no Pero no nos enciendas, loco No, no lo voy a encender, Masi Estamos en una ravine, Esi Masi, ¿me puedes dar la manzanita? No tengo La tiene... La tiene... Exidas Vale, tengo cuatro manzanas doradas, ¿eh? Por aquí Por aquí, ¿no? Tenso Vale Subo por aquí a ver qué hay ¿Todo esto ya lo tienes explorado, Hipo? Sí, todo eso ya está explorado, Masi Todo, absolutamente todo Ya lo que nos queda es hacer portal de infierno Y equiparnos Yo tengo hierro para el yunque, ¿eh? Mira, pues ya está perfecto Hierro para el yunque Yo apenas... No tengo apenas hierro Yo voy a pillar más hierro por si no es mosca, ¿eh? Y más carbonito Bueno, quedamos ya pocos episodios Pocos episodios, Masi Pocos minutos de este episodio Recuerdo que mañana viernes, ¿vale? Estará el segundo episodio En el canal de Hipo El tercero será en el canal de Exi Y el cuarto el domingo En el canal de Manu Si estamos... Hombre, si estamos vivos Los que tenemos que grabar Pues... Será así Si no, pues ya iremos diciendo Sobre la mancha Exacto Así que bueno, chicos Venéis aquí Estaremos en llegar vivo Espérate, ¿tenemos la obsidiana? Sí, sí, yo la tengo Sí Vale Cuidado que no podía correr justo Casi me toco una yoya Pues listo Vale ¿Y por toda la ravine para allá Está explorada? Eh... ¿Para allá? ¿Para el fondo, fondo, fondo? No Vale, pues voy para allá La, 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 la Eh, una codita No, ahí no hay nada Vale, con cuidado Ostras, que he aislado Y casi me tiro ahí Y me quemo a lo gonzo ¡Wow! Papajo Vale Esi ya está aquí con nosotros, ¿no? Falta... Eh... Una pregunta Tengo una pregunta Eh... Si alguno muere ¿Vale? Sí O sea, el reto es incumplido O... No, tenemos que ganar El reto es ganar la partida Tenemos que ganar la partida Ya con eso nos vale Como si se lo gana a Manu, ¿sabes? Por ejemplo Vale, vale Exacto, el reto es ganar, ¿veis? Vamos a conseguirlo o no Señores ¡Hombre! Se intentará Se intentará Vale, ahí está Quito el agua Hombre, eso siempre lo hacemos tete Dice uno Yo no tengo compañeros Carita triste No te preocupes, señor Usted puede hacer algo, hombre No te preocupes Nosotros te ayudaremos A que no estés solo en este mundo Y te vayas al otro A que tu sufrimiento sea más leve A que tu sufrimiento acabe rápido Le vamos a hacer pam-mam, ¿no? Pam-mam 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 Tengo miedo Soy yo, soy yo Acabo de Me acabo de cargar una skin En toda la face, ¿eh? Las mujeres hay uno cerca Tipo ¿Qué? Eh, tengo oro ¿Te lo doy? Eh, vale Yo todavía no me explico Por qué te cargas jugadores random Tírame la manzana La otra manzana No es que te cargue cargadores random Es una antiquilaura Que te aparece un jugador al lado Y si le pegas automáticamente Al jugador te banea el servio Ah, o sea Imagínate tú que yo lo hago En plan Alto reflejo Me banean, ¿sabes? En plan ¿Qué es esto? Sí, porque se supone que nadie Es tan rápido reaccionando Dice que hay gente que ha baneado por eso Porque han reaccionado eso Pero bueno Normalmente Si te pasa O sea Si le das Te banean Gracias, guapo Me falta mal Me falta mal Y eso ¿Desde cuándo lo sabes, loco? Desde el otro día Que me lo pusieron en 50.000 comentarios Cuando dijimos eso mismo Desde el UHC Hardcore Hardcore Ah, porque veíamos manos invisibles ¿No? Sí, sí Me toca ya a mí Vale, te toca a ti Pues bueno Yo voy a ir despidiendo este vídeo por aquí Vamos a cambiar de episodio Por cierto, me tengo que hacer un casco Que no me lo he hecho Tienes el canal de Ippon, Manu y X Si vas a la adquisición Y recuerdo Que tenés enlace a la tienda de G2A Juegos baratísimos Código Masi 3% de descuento Y nos vemos Chao, chao Hasta otra Chao Chao